Lejos de tu vida, cuando me haya ido, muy lejos de aquí Cuando me haya ido, llevándome un mundo Te sueñaste solo, soñara por ti Cuando me haya ido, te quedes solo Solo con mi ausencia, llorarás por ti Cuando me haya ido, difícil es mi nombre Me extrañes mis besos y ya no es de aquí Cuando me haya ido, lejos de tu vida Sabrás lo que han sido mis noches sin ti ¿Qué estás oyendo, cariño? Cuando me haya ido, te quedes solo Solo con mi ausencia, llorarás por ti Cuando me haya ido, difícil es mi nombre Me extrañes mis besos y ya no es de aquí Cuando me haya ido, lejos de tu vida Sabrás lo que han sido mis noches sin ti Cuando me haya ido, te quedes solo Gracias por ver el video